Dos y hermosas cantadas de edad De mi mamá y de mi preceptor Que el duro es volar y el de tu lado La más perfecta que la reacción La llena y cargada de aguas que salen Del mar de gracias Un anglo nobis Pues su eficacia al invencible Tensella placa Aurora hermosa Luna sin mancha Sol repulgente Estrella magna Amados hermanos con este video empezamos a hablar sobre la escuela de santidad formada por la Santísima Virgen en la Nueva Jerusalén La obra de la Santísima Virgen en Nueva Jerusalén La razón de la manifestación de la Santísima Virgen en Nueva Jerusalén Fue desarrollar en la tierra la escuela de santidad Que nosotros le llamamos la escuela de santidad de María En este caso María del Rosario madre de Dios y abogada de pecadores Que es el cumplimiento fiel de lo que ella prometió hace muchísimos años Muchísimos años A San Luis María de Villón de Bonfort Lo primero que debemos de comprender es que María Nos recibió al pie de la cruz Y se comprometió Desde su inmaculado corazón A ser madre Heredera Abogada Y corredentora de toda la humanidad Allí nos recibió En Juan Como sus hijos muy amados Muy queridos Y la iglesia En Juan La hemos recibido a ella Como nuestra madre Heredera Abogada Y corredentora A lo largo de la historia Inclusive antes De que ella Pasara por su tránsito Y fuera Asunta al cielo Estando en vida Se le manifestó Al apóstol Santiago Allá En España Que es la aparición Más antigua Que se venera La advocación más antigua Como nuestra Señora del Pilar A lo largo de la historia Hay un sinnúmero de manifestaciones De la Virgen Santísima Tanto dentro de la iglesia De rito oriental Como dentro de la iglesia De rito latino Y a lo largo de la historia También Ella En el cumplimiento De su misión Como madre Heredera Abogada Y corredentora De la humanidad Se ha manifestado A los místicos Aquellas almas Que se han entregado Verdaderamente A Dios Y han alcanzado Un nivel de Contemplación Extraordinario Al grado de ser dignos De ser visitados Muchos por nuestro Señor Jesucristo Y muchos otros Por la Santísima Virgen María Muchos místicos Y a partir de mil ochocientos Cuarenta y seis Que empiezan las Que es la primera aparición Trascendental Profética Y apocalíptica De María en la Tierra La Virgen Santísima Nuestra Madre Va a desarrollar Una misión especialísima Mil quinientos treinta y uno México El cumplimiento De la profecía Del Apocalipsis Mil ochocientos cuarenta y seis La Salet La primera manifestación Apocalíptica Y luego una serie De apariciones Donde la Virgen Va a empezar a aclarar La situación del mundo Va a empezar a A aconsejar Y a corregir A la Iglesia Tratando de desviar Al hombre Hacia el camino Verdadero Ya que Una interpretación Hermosa De las apariciones Marianas Es que el hecho De que siempre Recomienda el Santo Rosario La gente no logra Entender A veces no logramos Entender Esta misión hermosa De la Virgen Como si fuera O como si es Quizá el mejor De los apóstoles Cuando nos habla De rezar el Santo Rosario Nos entrega A Jesucristo Que recordamos En el Santo Rosario La vida De Jesucristo Pero quiere No nada más Que contemplemos El Rosario Con miradas Intelectuales O de aprendizaje Cerebral Sino quiere Que nos introduzcamos Con el corazón Y vivamos A su Hijo Jesucristo Como dijo La Virgen En Nueva Jerusalén Yo no he venido A pedir gloria Para mí No he venido A pedir alabanza Para mí Le dijo a mamá Salomé He venido a hacer Que los hombres Comprendan Que tienen Que regresar A darle gloria A mi Hijo Santísimo A eso he venido A esta tierra Para eso Te estoy hablando A ti hija mía Le dice a mamá Salomé Para que mis hijos Comprendan Que la gloria No es para mí Que la alabanza No es para mí En alguna ocasión Nuestro Señor Jesucristo Le mandó un mensaje A Doña Gabina También No lo vio Fue una locución Y aparecen Los mensajes De la Virgen Lo que dice Nuestro Señor Jesucristo La Virgen Le dice a Doña Gabina Mamá Salomé Hija mía Mi Hijo Santísimo Jesucristo Dice lo siguiente Ama a mi madre Pecador injusto Y me amarás a mí Aborrece a mi madre Y yo te aborreceré A ti para siempre En todas sus manifestaciones María Viene a enseñarnos A Jesús En todas sus manifestaciones María Viene a mostrarnos A Jesús En todas sus manifestaciones Y apariciones María Viene a llevarnos A Jesús Viene a hablarnos De su Hijo Su inmaculado corazón Está lleno De su Hijo Santísimo Ella es el templo Sagrario Tabernáculo De la Santísima Trinidad Cuando alguien Me pregunta a mí ¿Por qué Buscas a María? ¿Por qué vas a María? Porque en el corazón Inmaculado de María Que es el templo Trono y sagrado De la Santísima Trinidad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Encuentro a Jesucristo En el interior Del corazón Inmaculado de María Vive el corazón Sagradísimo de Jesús Y A través de la llaga Del costado Del Sagradísimo Corazón de Jesús Entro En él Como camino Verdad y vida Y en el Interior Del corazón De Jesús Está la Inmensa luz Del Espíritu Santo Y el abismo Infinito de Dios Padre Ya lo decían Los santos A Dios Un per María A Jesús Por María Y por Jesús Al Padre Es una cosa Hermosa Que tenemos Que entender A San Luis María Grillón De Monfort La Virgen Le habló Muchas veces Se le manifestó Y le reveló Que en los últimos Tiempos del mundo Ella misma En persona Estaría en la tierra Enseñando Guiando Preparando A los apóstoles De los últimos tiempos Y es un hecho Que la Santísima Virgen Sobre todo Ahora A través De sus Apariciones Y sus Manifestaciones Tiene un Remanente Que la sigue Un remanente Que quiere Mantenerse Fiel a Jesucristo Un remanente Que está Trabajando Por la iglesia Y no me refiero Solamente A los grupos Verdaderamente Católicos Que sea A través De las Apariciones O sin ellas Pero se ha Mantenido En la tradición Y enseñanza De veinte siglos Como son Los grupos De la fraternidad Sacerdotal De San Pio X De Monseñor Lefebre Los grupos De Trento Formados Por Monseñor Tuck U otros grupos Tradicionalistas Que no Necesitando Apariciones De la Virgen María Pero si Guiándose Y fundamentándose En las Apariciones Marianas Sobre todo Desde la Salet Hasta las De Fátima Se han Mantenido Fieles A la verdad De la iglesia La verdad De veinte siglos Como muchos Grupos Como Las madres mínimas Franciscanas Del perfecto Socorro En México La que fue La vidente Se llamaba La portavoz María Cónsulo La portavoz De Jesús En México Y otros lugares Como Beisay Y otros lugares De apariciones Como Garabandal Y otros lugares Contemporáneos A los cambios Del concilio Vaticano Segundo Donde la Virgen Ya empezó A doctrinar Y a regresar A la iglesia A la tradición Como la Nueva Jerusalén Que es el único Lugar de apariciones Donde la Virgen Habló claramente Sobre No apartarse De la iglesia De veinte siglos Sobre la defensa De la misa Verdadera Única Y apostólica De la iglesia De Cristo Se han formado Grupos Inclusive Dentro de la iglesia Reformada Dentro de la iglesia Posconciliar Que poco a poco Ha ido abandonando Las doctrinas Verdaderas Hay muchos Muchísimos hermanos Inclusive Sacerdotes Ordenados En el Novo Sordo Que están Reaccionando Y que están Volviendo A la verdadera Doctrina De Cristo Que están Tratando De mantenerse En la verdadera Doctrina De Cristo Y que quizá Muchos de ellos No vuelven Definitivamente A la misa De San Pío V O a la misa Apostólica Como les he dicho En otros En otros Videos En la misa Verdadera La misa Apostólica La misa En latín Porque ignoran Muchos de ellos Habiendo estudiado En los nuevos Seminarios Ignoran Realmente La historia Verdadera Del concilio Vaticano II Lo que se fragó En el concilio Vaticano II Que ha llevado A esta desacralización Y abandono De la fe A nivel mundial Nueva Jerusalén A pesar de Todas sus Dificultades Y de sus Grandes Pruebas A las que ha sido Sometida Y de las El cumplimiento De las profecías Anunciadas por la Virgen A Doña Gabina Romero Mamá Salomé El único lugar Donde la Virgen Ha defendido La tradición Abiertamente Con toda claridad Allí pues De alguna manera En Nueva Jerusalén Es donde la Virgen Empezó su Escuela de Santidad Yo no puedo Hablar de los Otros lugares De apariciones Donde la Virgen Está guiando A muchos De sus hijos Y lleva Sus escuelas De santidad A su manera El gran problema En los lugares De apariciones Es que a veces Los de aquel Lugar de aparición Quisieran Que todos Vivieran Conforme a lo Que la Virgen Les dice allá O con lo que La Virgen Les dice acá Y aunque La doctrina Es La doctrina De la Iglesia La Virgen Santísima Tiene una enseñanza Con particularidades Para cada Puede Entonces Lo que tenemos Que entender Es que al final Nuestra Madre Santísima Será La que unirá Los grupos Que aparentemente Ahorita se ven Divididos Y separados Pero no es así Entonces La escuela De santidad ¿Qué es? La escuela De santidad De María Es la enseñanza Y adoctrinamiento De María Directamente Para preparar A sus hijos Como apóstoles De los últimos tiempos Según lo prometido Por ella San Luis María Grillón de Monfort Que después Lo iremos hablando Cuando Ella Se manifestó En Nueva Jerusalén Al primero Que sacó Y empezó A reeducarlo A retornarlo A la doctrina De siempre Fue al Padre Nabor Mamá Salomé El Padre Nabor Fue siempre Un sacerdote Obediente Obediente A su obispo Quienes Conozcan La verdadera Historia Del Padre Nabor Sabrán Que fue Un hombre Respetado Querido En todos Los lugares Donde estuvo Como decía Él Soy un pobre Venadito Que habitó En la serranía Siempre enviado Por su obispo A los lugares Más difíciles De la diócesis En las montañas En las sierras Donde Él traía El Padre Nabor Ya traía En su corazón Ese Como inspiración Del Espíritu Santo En todos los lugares Donde él estuvo Formó Escuelas Para niños Pobres Tenía Un gran don Para atraer Jóvenes Y ayudarlos Tenía escuelas En la sierra De Arteaga En Caracuaro En En Rapita En todos esos lugares De Michoacán Siempre Él fue un cura De la sierra Fue un cura Sencillo Ya metido En la sierra Andar en mula A pie A caballo Pero desarrolló Una gran labor De ayudar A los jóvenes Para mí Desde lo que yo Lo conocí Una Visión Moderna De San Juan Bosco Y siempre En todos los lugares Donde él asistía Ayudaba a los pueblos Inclusive Ayudaba Al desarrollo De los pueblos Donde él estaba Al grado De que muchas veces Por organizar A la gente En algunos En algunos lugares Algunos Algunos Del gobierno De aquel entonces Lo acusaban De comunista Y es por eso Por lo que dicen Muchos Que Pues que el padre Nabor inventó La nueva Jerusalén Que él inventó La nueva Jerusalén No es cierto Cuando uno Ya trae Cuando uno Nace Ya trae En el alma La simiente De la vocación Y del destino Él siempre Él siempre se sintió Inquieto Como que algo Le faltaba Como que algo No le llenaba Claro Cuando la Santísima Virgen Se aparece Y lo elige Y lo saca Lo vuelve A regresar De la herejía Del peligro De la apostasía Debido al modernismo Dentro de la iglesia Y lo retorna A la verdad De la iglesia De veinte siglos Él Al responderle A la Santísima Virgen Al entregarse Totalmente Y de lleno A la Santísima Virgen María del Rosario Madre de Dios Y abogada De pecadores Al obedecer El mensaje Que la Virgen Santísima Le entregaba A través de Gavina Romero Mamá Salomé Él realmente Empezó a usar Toda su capacidad Para el desarrollo De la Nueva Jerusalén Él no formó La Nueva Jerusalén La Virgen Pidió que la gente Se fuera a vivir ahí Y la Virgen Se fue a vivir ahí Y entonces Él empezó A desarrollar ahí Toda su capacidad Para los grupos Solo las monjitas Las monjitas Fueron formación Directa De la Madre de Dios Los varones Después Los seminaristas También son formación De la Madre de Dios Pero ahí sí Ya hubo dirección Del Padre Nabor Allí fue Donde el Padre Nabor Realmente Descubrió Por qué nació Con esos dones Para organizar Para guiar No es que el Padre Nabor Primera manifestación El 7 de octubre El 7 de octubre Donde se graba En un lienzo Parecido a la yate Pero no igual a la yate Puesto que la yate Es único Pero como una semejanza Y luego la encarnación En el cuadro El primero de El primero de enero De 1974 Y luego la formación Del grupo De las monjitas Que se guiaban En todo y por todo Por los mensajes Que la Virgen daba Realmente La formación De Nueva Jerusalén Se debió A que Tanto El grupo De soldaditas Que eran unas 9 Muchachas De la región Que después Serían el fundamento La base De la piedra Fundamental Para el convento De las monjitas Como la gente Que se empezó A ir a vivir Al pueblo Como los que Llevaban peregrinaciones Pero en especial El mismo Padre Nabor Y la misma Doña Gavina Se guiaban Por una absoluta Obediencia A los mensajes De la Virgen Santísima María del Rosario Ella empezó A formar Ahí las almas Ella empezó A educar Ahí a las almas Una de las cosas Que se les hace Que porque eso No puede ser así Como la Virgen Va a intervenir De manera cotidiana En las actividades De los que la siguieron Sí En Nueva Jerusalén La Virgen Hablaba diario Durante 8 años Y dirigía al pueblo Y tocaba Algunos puntos De formación Sin intervenir En el ministerio De los sacerdotes Que estaban ahí Guiando Con la doctrina De la iglesia Pero como una madre Como una maestra Como una guía A través de sus Maternales palabras Nos iba guiando Como quería Que se hicieran La liturgia La dirigía En cierta forma Ella En cierta forma Porque Les pidió A los sacerdotes Que retornaran A la liturgia Tradicional De la iglesia Que hicieran Todo el culto Y los ritos Conforme a la doctrina Tradicional De la iglesia Pero ella Empezó a guiar Cómo hacer Los desagravios En qué forma Y con qué tónica Maternal Se debía de rezar El rosario Una de las Cosas Que se desarrollaron En Nueva Jerusalén Fue La cantidad De personas La cantidad De gente Que empezaba A recibir Inspiración Y Toda la gente Componía alabanzas Todos los cantos Que suenan En Nueva Jerusalén Son cantos Compuestos Por la gente De ahí Que no saben Nota Que no saben Solfeo Sino que componen Les llegan Los pensamientos Componen los versos Obviamente Usando su corazón Porque ustedes Van a ver Que todas las alabanzas Son cantos Del corazón Del pueblo O de muchos De nosotros Que primero Fuimos pueblo Y luego seminaristas Y luego sacerdotes Muchas pueblos Luego Monjitas Y todos Así recibimos Escribimos Los versos Y nos llegan Los tonos De los cantos Luego se ensayan Y se cantan La Virgen Pues En Nueva Jerusalén A este primer Convento Le llamó La formación De la Madre de Dios La Escuela De Santidad De María del Rosario Madre de Dios Y Abogada De Pecadores Es la formación De la Madre de Dios Que nos lleva Al retorno De la Iglesia A la doctrina Original El primer grupo Formado Directamente Por ella Durante Ocho años Fueron Los sacerdotes Doña Gabina Varones Varones Seminaristas Los hombres Los hombres Los hombres casados Del pueblo Los seglares Del pueblo Llamados Patriarcas Y monarcas Y las esposas De todos estos hombres Que viven en el pueblo Llamadas El primer grupo Las mujeres piadosas De estos grupos Fundamentales De patriarcas Y monarcas Y mujeres piadosas Van a surgir Una serie De grupos Consagrados En diferentes Vías De misticismo Y del grupo De las monjitas Del grupo De los sacerdotes Del grupo De los varones Van a surgir Otros grupos Otros grupos Que surgieron después Y todos Nos guiábamos Por los mensajes De la Virgen Santísima Quien vaya A Nueva Jerusalén Verá Los cantos Son únicos En el mundo La forma En que se celebra La misa La forma Bueno la misa Es totalmente El rito tridentino El rito apostólico Pero La forma Especialísima El Por decirlo así En palabras Que usan ahora Muchos que entienden El carisma O la manera En que se desarrolla Es hermoso Allá la misa A veces dura Dos horas A veces llega A durar tres horas Y nadie Se va Nadie Se siente Cansado Porque la Virgen Está alimentando Con su amor Es la escuela De Santa María Es la escuela De Santa María Santísima La escuela De los apóstoles De los últimos tiempos Y aunque Y aunque ahora Estamos bajo pruebas Y aunque ya Hace muchos años Que murió Doña Gabina Romero Mamá Salomé 1981 Marzo del 81 Ella nos dejó En sus mensajes Toda la escolaridad Espiritual De María Para poder lograr Nuestra salvación Si así lo queremos El evangelio El fundamento La doctrina La esencia La luz Y las palabras De la Santísima Virgen La escritura De la Virgen La manera De hacer De llevar La doctrina De la iglesia De una manera Tan especial Tan divina Tan tierna Tan sagrada Quienes estén Escuchando esto Quienes estén Viendo esto De los De mis hermanos De aquel tiempo Saben Hay una palabra Que todos decimos Y que a todos Nos surgió Sin que Estuviéramos En contacto Unos con otros Los que estamos Afuera Desde hace muchos años Los mejores Años de nuestra vida Fueron Los que estuvimos En Nueva Jerusalén Años felices Años de gloria Años de regocijo Años de amor Años De ser Acariciados Por nuestra Madre Santísima Apapachados Por nuestra Madre Santísima Llenados De ternura De bendiciones Y de gracias De nuestra Madre Santísima Esta es la escuela Que a través De estos videos Les empezaría A compartir Hay una tradición Para terminar Este primer Este primer Video Que es la introducción A la escuela De María Basada En la revelación De San Luis María Grillo de Monfort Profetizado Por la Virgen A él Y a otros santos Y cumplido En realidad En un único lugar Que es la Nueva Jerusalén Yo podría Tengo la certeza Que ni siquiera A pesar Por ejemplo En Medjugorje Que ha estado hablando También durante muchos años Diario 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 Pero no es igual Como en la Nueva Jerusalén En Medjugorje He visto que son mensajes De una página Alégrate Que es la Nueva Jerusalén Que es la Nueva Jerusalén Un immunity Que es el del mario Espinar Dice Felicita Celestial.